Y brindemos un fuerte aplauso a esta pareja que bailará el hit single Cuarentena de Rancawa Moderns. Hey nena, nena, no tengas pena, pronto se acabará esta cuarentena y podremos salir, y podremos reír y volvemos a comer galletas hechas con maizena. Hey nena, nena, no tengas pena, pronto se acabará esta cuarentena y podremos salir, y podremos reír y volvemos a comer galletas hechas con maizena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!